Entre tu pueblo y mi pueblo No hay paso, el punto, vía cerrada La raya dice no hay paso, el punto, vía cerrada Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama Caminando por el mundo se ven ríos y montañas Se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas Se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas